¿Cómo está? Muy buenos días para Sin Censura. ¿Cómo les fue en la reunión? Muy bien, muy bien. ¿Qué se dijo? Yo me despido. Que no se haya dicho. Don Adán, un honor y un gusto. Fue un encuentro. Mucho gusto. Especial. Don Adán, estamos en contacto. Gracias. ¿Cómo les fue? ¿Qué se dijo? Muy bien, muy bien. Oiga, dice el doctor Alfredo Jalife que Tabasco es la capital de la política en México. ¿Es cierto eso? Eso dice Jalife. ¿Y qué dice usted? Pues yo le creo muchas cosas a Jalife. ¿Cómo qué le cree? Es una gente bien informada, muy curiosa, muy buena en la lista. Oiga, ¿y cómo están las cosas en Tabasco? Bien. Bien, muy bien. ¿En este entorno de violencia, de inseguridad? No, hemos venido grabándole la batalla, la batalla, la silencia, la silencia, la silencia. ¿Sí? Es una relación serpantífona. ¿Y cuál es la relación con el presidente? Muy bien, trecha. El presidente quiere mucho y apoya mucho a Nadal. ¿Cómo le está yendo al presidente desde su perspectiva? Muy bien. ¿Y a usted? También, ahí vamos poco a poco. Le agradezco, gobernador. Gracias, Armando.